Estrella TV Así que tenemos que hacer las cosas de lo mejor que se pueda Hacemos todo el corazón, todas las ganas Y es una bendición estar formando parte de Original Lunda Limón ¿Cuál es el consejo para los jóvenes que quieren ser parte también de bandas, de diferentes géneros musicales? Primero que tener un sueño, ¿no? Soñar grande, soñar grande Tener mucha fe, dedicación y perseverancia, ¿no? Es un trabajo muy bendecido, muy sacrificado al mismo tiempo Pero la verdad nos sentimos bendecidos con todo el apoyo de toda la gente, la verdad Vamos a regresar porque nos van a cantar a Capella algo rápido, uno de sus éxitos ¡Gracias!